Los Mochis, Sinaloa, una señora y una menor de edad resultaron lesionadas tras sufrir un accidente vehicular cuando circulaban sobre la carretera internacional México-15. De acuerdo a los datos recabados, una familia que venía de Macoyahui, el fuerte, circulaba a bordo de un sedán Saturn con la intención de tomar el libramiento lateral 18 para entrar a la ciudad. Foto, el debate. 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 Gracias.